Hola mis amores como estan? Bienvenidos a un nuevo video. El dia de hoy vamos a mirar como se prepara una deliciosa natilla de las que vienen preparada con panela y azucar. Vamos a utilizar esta es la natilla que viene empacadita leche y tambien vamos a necesitar canela y lo primero que vamos a hacer es agregar dos tazas de agua en una olla de tu preferencia yo te recomiendo que la hagas en bronce o en las de ollas de teflon para que no se te vaya a pegar una vez hayamos agregado las dos tazas de agua vamos a agregar la leche vas a utilizar la leche de tu preferencia vamos a disolver si es leche en agua lo haces con las dos tazas de leche en este caso yo lo estoy haciendo de esta manera porque la voy a preparar con leche en polvo vamos a agregar la canela y luego vamos a ensayar la estufa a fuego y la vamos a dejar hasta que empiece a hervir cuando ya empiece a hervir la leche vamos a disolver la natilla en media taza de agua he vaciado la natilla en un pocillo y mira la cantidad es un pocillo y otro poquitico mas vamos a disolver muy bien para que derrita la panela y la azucar para que la natilla no vaya a quedar con brumos vamos a asegurarnos que la natilla quede bien disuelta no puede quedar nada asentado debe disolver bien si vas a preparar tu deliciosa natilla para navidad sigue mis pasos así es como la debes hacer y te quedara muy deliciosa no se te va a pegar no se te va a quemar y te queda en un gran punto que cuando lleguemos al final te daras cuenta como queda la deliciosa natilla preparada de esta manera vamos a seguir disolviendo y aplastando los brumitos para que se disuelvan muy bien tal cual como lo estas mirando recuerda comparte esta deliciosa receta con tus amigos y familiares para que puedan disfrutar en familia aprende a cocinar con nuris queda muy delicioso yo te lo recomiendo suscríbete gracias por estar ahí gracias por su apoyo y les deseo para todos una feliz navidad y un próspero año nuevo besos y abrazos para todos gracias por su ayuda gracias ya casi esta lista vamos a asegurarnos de que este bien disuelta y luego vamos a agregarla a la leche hirviendo debes de tener en mano la cuchara por el cual vas a mover para que no se vaya a pegar una vez agregando vamos a mover de esta manera mira, mira apenas agregamos la mezcla de la natilla a la olla a la leche hirviendo enseguida coge espesor empieza a espesar y no se te va a pegar vas a mover por 5 minutos la dejas en fuego alto por 5 minutos y luego le vamos a bajar el fuego después de 5 minutos dejamos 3 minutos más en fuego bajo y después la retiramos del fuego y ya queda lista para disfrutar recuerda recuerda solo son dos tazas de agua y media para disolver la natilla o sea, son dos tazas y medias de agua por el cual vas a necesitar para preparar estas deliciosas natillas estas las consigues en el mercado tal cual como la estas mirando no necesita azúcar porque ella trae azúcar y panela solo vas a agregar la leche y con la cantidad de agua que te estoy dando queda en el punto de dulce y en el punto de que te va a quedar bien durita no te va a quedar así que no te que no cuaja no queda perfecta si preparar la deliciosa natilla en navidad era un problema para ti te aseguro que la haces de esta manera y serés una profesional preparando esta delicioso platillo queda super delicioso ya no se te va a quemar ya no vas a tener problema de que no va a cuajar queda super 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 deliciosa y bien durita ya hemos retirado del fuego si tu deseas puedes empacar en vasitos individuales si no lo puedes hacer de esta manera yo la vacie en tazas y luego se van a vaciar después de cinco horas la dejas en la nevera en el congelador no solo en el refrigerador y así es como quedan no te preocupes porque no se van a pegar vamos a vaciarla de la taza y mira con que facilidad así es como nos han quedado si estos videos te sirven de gran ayuda no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos compártelo dale manito arriba y déjame tu comentario vamos a partir para que te des cuenta como nos ha quedado nuestra deliciosa receta hazla sin miedo te aseguro que no te vas a arrepentir queda muy deliciosa mira de la forma que estoy partiendo te das cuenta queda muy provocativa mira no se te antoja una tajadita de natilla super 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 mira de la forma que nos ha quedado chao chao y nos vemos en un próximo video espero que te guste